¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. ¡Comenzamos! 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 En la transfiguración de Jesús, los discípulos logran ver a dos personas. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa los profetas. También los discípulos logran escuchar la voz de Dios Padre, que les dice que Jesús está firmado, autorizado y confirmado para realizar su tarea. O sea, nosotros como niños debemos tener la autorización de papá o mamá para saber si las cosas que hacemos son buenas. También, si papá o mamá no están, preguntarle a abuelos o padrinos. Mami, ¿está bien si me pinto el pelo de rojo? Bueno, está bien, te voy a hacer caso. Bueno, bye. Te invitamos a vivir en esta semana la Hora Santa o Adoración al Santísimo. Claro, acompañado de papás, padrinos o abuelos. Adiós. ¡Bendiciones! ¡Sé feliz! Adiós. 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 Adiós.